Se puede justificar por el bien común todos con nuestro presidente Sánchez. Será el tuyo, porque no es el mío. He mirado tu perfil. Por cierto, por lo menos la gente, ya que habláis así, tan defendiendo lo indefendible, podíais tener un poquito de vergüenza, de dignidad y de poner una foto, porque claro, yo es que hablas con fantasmas, pues no me hace mucha gracia, porque yo no sé quién hay detrás. Yo, mira, yo cuando hablo, o opino, u opino, vamos a hablar bien, u opino, lo hago dando mi cara y dando mi nombre real. No me escondo en perfil a falsos como tanta gente por aquí. Si sigues definiendo lo indefendible, pues ya está, ¿qué te voy a decir? Que siento que por culpa tuya y de millones de borregos, estemos los demás pagando el pato. Y nada más que añadir. Si tú quieres lo que está... ¿Será así? ¡Za, za, za! Ojalá te toque, pero de lleno. Pero no estás salpicando a los que queremos otra España más distinta que la que tú defiendes de un impresentable ladrón que te ha engañado a ti. Si sigues ciego o ciega, porque como no sé lo que eres, si eres hombre o mujer o burro o cordero o borrego o sabe Dios lo que hay detrás, pues sigues ciego. Pero no, a mí ese no me representa. Y madre mía. Qué pena que no te caiga todo a ti porque lo malo es que nos va a salpicar a los demás. Venga, que yo defenderé a vos y tú defendes a tu presidente con el que yo me limpio el culo cada vez que me acuerdo de él. Uf, que le tengo una manía que no lo puedo ver. Me entran ganas de vomitar, nada más que de oírlo en la tele, de verlo en la tele, de verlo en las redes, me sale la angustia. Vale, que te sea leve, quítate la venda, quítate la venda. Algún día te la vas a quitar. Pero a torta. Por culpa de tu presidente. No por mí. Por tu presidente lo que va a hacer. Nada más que añadir, señoría. Lo que hay que leer.